El punto es que les preguntaba a estas hermanas, y ellas notaban que hacían una lectura objetiva muy interesante, y es que percibían que el hombre tiene una adherencia un poco más frecuente a los encuentros íntimos que la mujer. La mujer puede pasar años, meses, y parece que no le importa, ¿no? En cambio el hombre parece que tiene mucha más necesidad de eso. Y pueden haber muchos factores psicobiológicos ahí implícitos, eso es muy complejo, eso no es para hablarlo aquí ahora. Eso amerita de una conferencia aparte. Pero sí veían eso, ¿no? Entonces hay que considerar ese tema de cortar servicio, eso no puede ser así. No desde la perspectiva de que acabamos de pelear igual vamos a estar juntos, sino que tiene que ser de mutuo consentimiento. ¿Verdad? Por eso es que Pablo tiene mucho cuidado en las parejas, que oye, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oye, cuidado, o sea, mira por qué está dándose la situación. Y por eso es que es fundamental que ambos en la pareja estén en una actitud de cambio continuo, que nos quitemos ese click, ese chip de que no, ya el oro viejo no aprende a hablar, que ya yo soy así, que ni modo, que me tienes que aguantar. Yo pienso siempre, ¿no? Estoy apelando a que si estamos creciendo cada día en la gracia de Hashem, tenemos que ser capaces de renovar nuestro entendimiento y aceptar errores y cambios y desafíos. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿para qué hemos nacido de nuevo? Los que nacen de nuevo, los niños crecen, ¿no? Van gateando, luego caminan, luego corren. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente, entonces, hombre, hay que tener ese cuidado de ir creciendo, ¿no? Hay que ir teniendo el cuidado de crecer. Entonces, sí, hay que evitar que la intimidad se vuelva un instrumento de manipulación. Y yo creo que eso es muy dañino, ¿sabes? Entonces, tienes que preguntar, bueno, si hubo un disgusto, bueno, ¿y por qué no podemos arreglarlo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se arregla? Es la pregunta. El problema no es que no vayamos a tener problemas. El problema es por qué no se van a poder arreglar. ¿Qué se necesita para que se arregle? Y poder estar juntos otra vez. Porque no es bueno que la pareja se mantenga distante y menos de una forma unilateral. ¿Verdad? Y me acuerdo que aquí, pues, llegué a hablar con alguien que por lo menos tenía formación, hablaba hebreo y decía que era rabino, venía de Marruecos y todo. Ya después, bueno, no sé, no puedo decir que sea uno rabino porque no me consta. Él decía que lo era y se jactaba mucho de eso. Bueno, al menos hablaba hebreo y sabía Talmud y todo. Así que no voy a negar que sí sabía su halajá, era muy bueno. Bueno, lastimosamente venía acá a enseñar Kabbalah y dice, no, pero es que si este señor se dedicaba a enseñar halajá, le iría fenomenal. Era muy bueno en halajá. Entonces, un amigo le preguntó, oiga, rabino, ¿y qué hago entonces cuando la mujer no quiera tener relaciones conmigo? Y la respuesta del rabino le dijo fue, ¿y por qué no va a querer? Pregúntate por qué no quiere. Nunca se me olvida, ¿ya? Y eso, pues el desarrollo de esa conversación, sí está implícito el diálogo, ¿no? El diálogo y ser, es que hay que ser amigos. Yo no sé a veces por qué llega el momento en que la pareja se pierde el tema de la complicidad y la amistad. ¿Por qué no hablar de frente? ¿Por qué no decir las cosas de frente? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Decirlo, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que pasa. A veces de repente, y con todo el respeto a las hermanas, puede que yo esté equivocado, pero a veces la mujer, ¿no? Se pone muy codificada, ¿no? No dice las cosas de frente. Dice sí, entonces no, no es sí. Hombre, pero ¿por qué no lo dice normal y ya? Hombre, me pasa esto, no me gustó que hicieras esto, etc. Pero no irse seria ese día y cortar servicios y chao, y tú te quedas como, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? No es que ahora, a ver, no es que ahora entonces el hombre tenga la razón, ¿no? Se trata de por qué la mujer no puede escalar y superar de pronto esa forma de expresarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no desafiar la realidad, no? Sí, sabemos que la mujer es así, pero ¿será que es un estigma válido eso? ¿Será que es un canon que aporte algo productivo? Es lo que vamos a considerar. Yo creo que aquí la regla desemboca es, ¿será que lo que yo hago o mi forma de ser como hombre o como mujer está aportándole cosas positivas a la relación? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque dice, hombre, desechando la malicia, habla en verdad cada cual con su prójimo, y ya, ¿cuál es el problema? La idea es vivir santa y piadosamente, en armonía, que estén juntos, etc. Y no permitir, como me gusta leerlo de esta manera, lo que Dios juntó no lo separe lo humano. Ni siquiera el hombre. Es que a veces la pareja no la separa ni el hombre. No es que se meta a un infiel allí o algo, ¿no? Es que las parejas a veces no necesitan que se meta a nadie. Lo único que necesita es que se meta la humanidad. Tu humanidad, ¿ya? Tu carnalidad. Basta que eso se meta. Por eso yo cuando leo el mandamiento que dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, yo lo leo es lo humano. Que no se meta a Adam allí. Que no se meta a Adam. Que lo que Dios unió no dejes que se meta a Adam. Cuando tú dejas que se mete a Adam, perdiste. ¿A qué es a Adam? Hombre, tu compañía de vicios, manías, malas costumbres, caprichos, cosas irracionales, cosas absurdas que todos hacemos. Pero no dejes que eso se meta. Hay que sacarlo. Dice, echar afuera, ¿a qué? ¿Cómo dice? Al viejo, al viejo Adam. Ah, echa afuera al viejo Adam. Claro, tienes que echarlo afuera. No, que yo soy así. Tienes que echar afuera al viejo Adam. Si no, vamos a tener serios problemas, hermano. Tienes que echar afuera al viejo Adam. Entonces, fíjate tú que estamos hablando de un mandamiento en el que cuando la pareja tenía intimidad, había una restricción. Y la restricción quedaba, insisto, hoy, y me atrevo a decirlo, más que a la tarde, era el hecho de estar reconciliados. Estarán inhabilitados hasta que haya reconciliación. O sea que, lo que está diciendo es que la relación íntima tiene que estar en el marco de la reconciliación. Tienes que haberte reconciliado primero antes de la intimidad. No esperar que la intimidad reconcilié. Sí me hago entender. Porque a veces pasa eso. Estamos peleados aquí, discutiendo, y se terminan besando y termina intimidad. Pero no se ha superado esa barrera que la que estaban discutiendo. Y se dejan las cosas sobreentendidas. No, se supone, uno de repente puede pensar, y lo digo como hombre, ¿verdad? El hombre puede pensar que si la mujer ya accedió a la intimidad, entonces ya se superó el asunto. Y resulta que no. ¿No? La mujer después de la intimidad viene y se acuerda. Oye, es que tenemos un lío pendiente tú y yo aquí. Esto fue un momento como de, ajá, de calor, de fulguranza y tal. Pero aquí viene el problema otra vez. Entonces hay que entender que la intimidad no es el fin del conflicto. Y que más bien hay que solucionar el conflicto antes de que haya intimidad. Segundo, hombre, que no está bien eso de cortar servicios unilateralmente. Eso no es la manera de hacerlo. La escritura dice, tiene mandamiento, que tiene que ser de mutuo acuerdo. Si la mujer dice, mira, estoy gustada, no quiero tener hoy. Bueno, al menos avise por qué. Y pónganse de acuerdo. Bueno, hoy no, mañana sí, etc. O dentro de dos horas, deja que se me pase. Cosas así por el estilo. Y es parte de esa camaradería, ¿no? Que hay que hacerlo. Y incluso los psicólogos afirman que no se debe hacer reconciliación por medio. Eso, mira. Y no soy psicólogo, ¿ah? Está hablando la Torah. No soy psicólogo. Pero es la Torah la que habla. Y me gusta el aporte de Dani y hombre. Los psicólogos dicen que no, que eso no es bueno. Ahí está. Me alegra mucho ese testimonio porque emana la Torah. Porque no es la forma correcta, ¿no? Dicen, ah, bueno, la hermana Abigail. Perfecto. Eso lo dice la Torah. Y mira, lo emana la escritura. Porque, repito, yo creo que uno de los grandes problemas a veces, y lo hablo desde lo que he escuchado, de lo que me han contado, lo que he oído, y es el hecho de que no hay la comunicación correcta. Entonces, si hay una relación íntima y no se resolvió el problema, parece que hay luego una mayor decepción, ¿no? Porque entonces se incrementa, se añeja el problema, se va acumulando allí, hay decepciones, ¿no? Pero yo pensé que estaba arreglado, tú me ibas a salir con esto otra vez. Uy, no, pero entonces me hubieras dicho, etcétera, etcétera. Así. Entonces, hay que pensar mucho en por qué la relación podía tener esa restricción. Y para concluir, insisto, tiene que ver mucho el tema de haber reconciliado. Nuestros cuerpos fueron comprados por precio, no podemos usarlo negativamente. Así es, correcto. Muy bien. Bueno, Javerie, entonces vamos a darle continuación. Bueno, este mandamiento se hizo grande, ¿no? Ameritó mucha explicación, pero es bastante rico. Eso no hay que negarlo. Entonces, es el mandamiento número 31. Voy a repetirlo porque no había quedado grabado. Despacharán del campamento, entiendas el campamento de la Shajiná, sobre todo el campamento sacerdotal hacia el de Dios. A todo Tsarrua, a todo Zav, o sea, el leproso, a todo que tiene flujo y a todo el que haya participado en un homicidio, un muerto, ¿no? También estaban incluidos el hombre que tuviese Micrelaila, que es la polución nocturna, la mujer que tuviese periodo, y la pareja que tuviese relaciones íntimas. Muy bien. Entonces, llegamos a la 32. Yo creo que hoy no vamos a avanzar mucho, pero bueno, no hay afán. La idea es que entendamos la implicación profunda que hay en cada mitzvá. Aquí dice el número 32. Había una mitzvá que decía que se expusiera en grande a la simiente de Aharón a darles el peso y a ponerlos exaltados. Cierto. Dice Y dirigirse con ellos en un grado de santidad y de honra, ¿no? Esto se va pareciendo mucho a cuando dice el mandamiento, hombre, a los que se ocupan en la enseñanza, a los ancianos, ¿no? Que se ocupan en la enseñanza de doble honra. De aquí viene, ¿no? Dice el mandamiento en Vayikra, Levítico 21.8. Dice Dice Y tú le distinguirás. Hemos hablado mucho de palabra santidad como distinguir, ¿no? Porque el pan de tu Dios, él acerca. Está hablando el sacerdote. Kadosh, él es santo, será santo para ti. Y es interesante. Repito, de aquí fácilmente podemos derivar. Si reemplazamos pan por enseñanza de la Torah, ¿cierto? Que es el que acerca la enseñanza y todo, Pablo dijo, los ancianos sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que se ocupan en la predicación y en la enseñanza. Interesante esto, ¿no? A veces, y eso a veces se ha malinterpretado también en el mundo cristiano. A veces, entonces, le suben el ego al pastor o al líder o algo. No se trata de subirle el ego o de ponerle a andar en un Ferrari o algo por el estilo, no. Se trata de conducirse de una manera muy respetuosa. Tanto así que Pablo dice, contra un anciano no admitas acusación, sino por dos o tres testigos. O sea, que viene uno con un rumor, bueno, esperemos a ver, búscate otros testigos. Pero no vas enseguida, mira que aquí dijo, vas para abajo enseguida. Eso es doble honra. A eso se refiere, ¿no? A la hora de hacerle un trato, va a ser un trato con la mayor dignidad posible, porque se va a defender la inocencia y la santidad hasta que se muestre lo contrario. Si eso es válido para todo el mundo, pues mucho más va a ser válido para los ancianos que son líderes y se ocupan de la palabra y de la predicación. Eso no lo va a hacer intocable jamás, eso no es por ahí. No es que no lo vas a poder tocar. No, no, no. Simplemente es una doble honra. Distinguirlos, ¿cierto? En todo procedimiento. En no omitir. No dar a la ligera ningún tipo de concepto. ¿Ok? Importante. Muy bien, entonces aquí se complementan otros versos. Dice que los santos serán para su Dios. En el Levítico 21.6, ¿cierto? Y dice ahí serán Kodesh, ¿cierto? Le Rabot va a Leymon Min. Esto es otro comentario acerca de cómo serán Kodesh. Es una expresión de la santidad. Eso es hermosísimo ese concepto. Porque ya antes hemos hablado que se llamaba Mikdash. No solamente al recinto, al salón, sino a todo el conjunto de elementos que lo llenaban. A todo el mobiliario del templo, como le llaman. Y aparte, también son expresión de la santidad los sacerdotes y levitas. Lo eran en su momento. Hoy, imagínate tú. Tú eres expresión de la santidad. ¿Cierto? Tú eres expresión de la santidad. Entonces, por eso dice, hombre, teniendo al otro como superior a sí mismo. Eso es parte de la honra y la distinción. Pablo dice, si tienes jefes que son creyentes, pues sírveles todavía mejor. Si de por sí tienes que hacer bien tu trabajo, todavía esfuérzate. Pero a veces pasa lo contrario, hermano. A veces estamos entre creyentes y parece que ser creyente es como abusar del otro. Como ser desconsiderado o no ver las cosas, ¿verdad? Tienes que ser todavía mejor. Entonces, tú de pronto te dedicas a un trabajo o algo, haces el trabajo y te quieren pedir como rebaja. Y no, dámelo gratis que somos hermanos. A ver, yo vivo de eso. Tienes que comprender, etcétera. ¿Cierto? A eso se refiere. Ha pasado mucho. ¿Cierto? Que entonces se quiere como abusar de la confianza. Y una cosa es una cosa y otra es otra. Negocio es un negocio. Hermandad es hermandad. Amistad es amistad. ¿Ok? Por ejemplo, hace poco vino una prima mía. Ella es odontóloga y tal. Y entonces, no, que yo a mis primos no les voy a cobrar. No, un momentito. Usted me va a cobrar a mí lo que vale en el mercado su trabajo. A mí no me importa si eres mi prima. Yo igual lo tengo que pagar por otro lado. O sea, porque si no, ¿cuándo vamos a prosperar? ¿Me explico? Entonces, si un hermano hace alimentos o vende una prenda o algo, hombre, paguele el precio que vale en el mercado. ¿Ya? Igual no lo vas a pagar afuera. Entonces, ¿cuánto más le vas a pagar al hermano? ¿Ok? ¿Cuánto más? Si lo pagas, estás dispuesto a pagar un restaurante de 10 euros, 20 euros por un plato y el hermano te está preparando acá un plato, ve, págale lo que valga. Tásalo en el mercado. No le trates de bajar al precio. ¿Ya? Hay que tener esa consideración. Por eso, como hoy todos somos sacerdotes, ya no hay una clase sacerdotal distinguida a la que se le hacía ese entrenamiento. Entonces, efectivamente, pues, ahora tenemos que tratarnos con dignidad los unos a los otros. Con sumo respeto, con toda la dignidad del caso. Hacer lo mejor. Preferir, como dicen romanos, ¿verdad? Y ahí lo comentaba el hermano ahora. Prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra. ¿Ya? En cuanto a honra. Aquí pasó. Han pasado casos, ¿no? A ver, ¿yo cómo voy a preferir salir con los que eran mis compañeros a secundaria incrédulos que salir con mis hermanos, supongamos? O sea, yo no le veo sentido a eso. No quiero decir de que no vamos a ser o a tener amistades incrédulas. Hombre, sí se puede. Claro que sí. Pero ya a la hora de preferir, ojo, preferencias. Eso hay que tenerlo muy, muy observado. Las preferencias. Porque a veces no creas que un gesto de esos a veces duele. A veces resiente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros, los que somos fuertes, o que de repente no nos importa mucho si nos tienen en cuenta o no, tenemos que tener cuidado de no llegar a cometer ese tipo de influencia con los que sí son débiles. Y de repente, oye, que el hermano no me saludó, que digo algo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y incluir y preferir. Y eso nos va a fortalecer a todos. Y no dar lugar a ningún tipo de rumor, a ningún tipo de mal comentario, etcétera, etcétera. Todo eso tiene múltiples aplicaciones. La conclusión de la mitzvá es que somos santos. Y tenemos que hablarnos como a santos. Personas santas. Personas de dignidad. ¿Ok? Personas que merecen un trato justo, un trato distinguido. ¿Cierto? No es que porque es el hermano, entonces ya vamos a así hacerlo a la ligera. Voy a hacer las cosas bien. Eso es todo. No se está pidiendo ni lujos, ni que te desbordes más de lo que puedes dar. Pero sí, lo justo. Así que vamos a terminar hoy con la mitzvá número 33. Ya el tiempo se nos ha ido bastante, pero bueno, estamos aprendiendo creo que muchas cosas, ¿no? Yo también me incluyo aquí. La mitzvá número Lamed Gimela, 33. Esta es una mitzvá especialmente para los sacerdotes. Esto sí, esto es exclusivo de nuestro señor Yehoshua HaMashiach. Porque dice, la mitzvá que fueron ordenados los sacerdotes de vestir trajes especiales para cabot, para, bueno, peso de gloria y para hermosura. ¿Verdad? Y así dice el mandamiento en Éxodo 28.2. Eso, evidentemente, hoy no lo vamos a realizar así. Porque aparte estos diseños eran dados por Dios directamente. Entonces no va por ahí, ¿no? Porque, repito, todo este traje, el objetivo es para cabot y para tiferets. Así que si el mandamiento anterior ha dicho que tú les tienes que distinguir, esa distinción se hacía palpable a través de la vestidura. Y la vestidura, ¿qué expresaba? Expresaba peso de honra o de gloria y hermosura. ¿Qué es el peso de honra y hermosura? Hombre, la manera como tú lo atiendes. Es decir, dale el debido peso, dale la importancia y tratarlo de una manera hermosa. Eso es vestirlo. Nos tenemos que vestirlos unos a otros de esa manera. ¿Verdad? Mashiach nos ha vestido. Así, siendo revestidos de Mashiach. Eso lo dice una parte también del Evangelio. ¿Verdad? Revestidos del nuevo hombre, bueno. Y cada uno al otro tiene que tratarse de esa forma. Porque somos reino de sacerdotes. Entonces ya la próxima vamos a seguir estudiando las implicaciones de esta vestidura. Porque tiene otro mandamiento ahí mismo en el verso 9. 28.9 dice, y lo ceñirás a ellos con cinto y, ¿verdad? Será para ellos el sacerdocio, la que es un A. Entonces, hay que ser conscientes de nuestro rol de sacerdotes. Y cuando tú llegas cada día a ser más consciente del rol, de lo que implica ser sacerdote, y de lo que es el peso y la hermosura, vaya, eso te compromete, ¿no? Eso te va comprometiendo. Poco a poco. Te va siendo consciente, ¿verdad? Yo no puedo seguir hablando así. Yo no puedo ir tratando así. Yo no puedo ser como era antes. Es que no podemos ser. El mandamiento general en el Evangelio es despojados del viejo hombre. Del viejo Adán. Echen afuera al viejo Adán. Eso es lo que hay que tener pendiente. Porque si no se echa, si no se tiene pendiente esa mitzvá de echar fuera al viejo Adán, vamos a tener problemas en las relaciones de pareja. Vamos a tener problemas con el prójimo, en el trato. Vamos a tener problemas en cómo nos conducimos en la casa del Señor. En fin. Entonces, hoy quiero cerrar con esa mitzvá del Evangelio. Echad fuera. Ya. Empieza. Retoma. Si lo has olvidado. Echa fuera al viejo Adán. ¿Ok? Bueno, Jaberín. Entonces, con esto nos despedimos. Saludos a todos por allí. No sé si alguien quiere pronto hacer una última pregunta, algún comentario. Pues ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos por allá en 15 días. Pero eso está en nosotros. Hombre, claro que es una mitzvá, ¿no? Dice, hay que dar preferencia de hermano vestir en quitél en la cita. No, no es tanto a esa parte, repito. No es tanto a la formalidad de vestirse de una manera particular u otra, ¿no? Pero, ya lo acabo de explicar ahora, es el cabodio y el tiféretz. Es el peso de honra, la importancia y la hermosura en el trato. Tienes que tratar bien a la gente. Tienes que tener esa delicadeza. A veces no es ni grosería, a veces no es nada. A veces es simple gesto de delicadeza, ¿verdad? Ha pasado. Alguna vez pasó por acá, amigos, amigos no creyentes, ¿no? Amigos de andanza, del mundo y tal. Y de repente hicieron un matrimonio o algo y uno dice, oye, pero ni siquiera me participaron. No es que esté obligado a invitarme, oye, pero un gesto de delicadeza. Oye, mira, se va a casar, te participo que se va a casar mi hija, o te participo que se va a graduar. No vamos a hacer nada, es una cosa familiar, pero te aviso. Esos son gestos de delicadeza, ¿ya? Eso hace lo suyo. Y a veces, pues, llegan a ser fuentes de murmuración, ¿verdad? Uy, esto que se crea en la élite ahora, siempre andan los mismos, los mismos hermanos, y nunca invitan a uno que el otro. Todas esas cosas han pasado, las he vivido, las he experimentado, ¿cierto? Que surgen todas esas susceptibilidades y no hay que hacerles espalda a eso. Hay que tener trato de peso, de honra y de hermosura. ¿Amén? Bueno, Javier, entonces nos despedimos. Gracias a todos por su atención. Saludos a todos allí. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.